Hola, hola. Por fin, finalmente, hemos llegado. Yo ya sentí que ya lo habíamos pasado tres años. Esta parada es como cuántas paradas de aquí de Paneca. Sí, es que es lo malo no saber uno cómo se llama cada parada. Ahí le pasamos como cuatro, sí. Sí, bastantes paradas. Lo importante es que hemos llegado a cumplir con una misión más y esta ocasión es... ¡Ay, qué rico aquí! ¡Ay, qué rico! Sí, dale, dale. ¡Ah! A ver por qué va. A ver por qué se va a quedar aquí. Que nos cuente, que nos cuente. ¡Ah, le gusta la pizza! No, no mucho. Tiene mucho gluten, no me gusta. Me hace daño. No, yo me voy para acá. Ya se arrepintió. Ya se arrepintió rapidito. De quedarse en Paneca. Bueno, estábamos diciendo que veníamos a cumplir esta misión más gracias a nuestro amigo Osmin Sandoval. Sí. Se nos ha mandado a lejanas tierras. A disfrutar de este aire fresco. A disfrutar, sí. Está agradable. A ver, ¿verdad? Sí. Súper rico. Sí. Es verdad. El nos mandó a conocer Candelaria, la frontera, que no conocíamos. Y este día andamos nuevamente en Apaneca y venimos en búsqueda de señorita Margarita y su familia. Buenas. Adiós. 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 Él amablemente dijo, vayan a visitar a Margarita de parte mía. Así es que. En esta Navidad. El gallo. El pavo. ¿Qué es? Parece el pavo. Ay, qué bonito. Son gallitos. Están bien bonitos los gallitos. Sí. Sí. ¿Qué pasó, Don Franklin? ¿Ah? ¿Qué le pasó, don Franklin? Se llamaba Martín. Ah, vaya. Sí. Está rica la brisa. Sí. Delicioso. Está para disfrutarla. ¿Bien? Claro que sí. Bueno, queremos enviar saludos a nuestros... amigos de apaneca si yo sé solo esta casa quiero enfocar porque alguien me dijo por allí vivía yo justo por allí por allí o por aquí por donde es por aquí por el otro lado cuál será bueno aquí una enfocadita para que recuerden sus viejos tiempos saludos a nuestros amigos que vivían antes en apaneca por acá los traemos a que recuerden su pueblecito bonito la verdad que nos haría falta venir a apaneca y nos gustó verdad está bien bonito jamás creí que iba a andar por estos lugares frecuentemente gluten 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 no puedo retirar el auxilio bueno después de hacer una pausa que venimos llegando al supermercado jejeje vamos a hacer la compra de una canasta navideña para margarita y su familia señorita como están siempre trabajando y ahora les ha tocado solas que más le da verdad están acostumbradas entre las dos más que suficientes por momento por momento por momento no dan abasto no cuando la demanda es grande pero aquí vemos como le abundan el trabajo en equipo es mejor verdad si si tienes razón así es laurita verdad si por fin por fin le prometí que la próxima no me equivocaba la verdad sí vaya cumplí la promesa para que vea jejeje jajaja y jenny también vienen tortillas jenny este ahorita sí ah vaya ah mire que bien pupusas y tortillas pupusas y tortillas qué bueno pero más que todo pupusas más que todo pupusas sí en la otra casa podemos encontrar verdad ajá si mira la mano si ah vaya de acuerdo si bueno un gusto verlas gracias con permiso adiós gracias 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 ¿qué va a vender ahora? ya vamos a ver ya vamos a ver aquí nos venden canasta creo no hay que ver ellos bueno aquí nos mandan a comprar a la tienda jejeje no pero solo una fecha no mire aquí tiene una en el portón tiene otra cuando está cerrado y aquí está la otra mira ahí está con unos rótulos tapados jejeje aquí vamos bueno aquí niña chuli y don Franklin se preparan para armarle la canasta a Margarita vamos a ponerle lo básico como siempre lo que más ellos utilizan ay qué rico se ve el chocolate ya me llegó la tentación ay pero este chocolate no voy a hacer que lo haga la señora no no lo hace la señora que tiene gluten pero que me voy a animar es que venía pensando verdad que el de ella tiene lo empaca diferente vamos a llevar vamos a probar suerte a ver qué tal no pasa no tiene gluten bienvenido será azúcar aceite leche aquí hay leche para la niña ajá está con una barra incluye sí y el precio no lo tiene verdad no porque es australian 2.85 5.570 vale verdad sí va 5.70 a quien suma quien suma azúcar de esta azúcar sí si no hay de otra de eso 5.70 más 2.33 aceite por aquí este en dos son tres dólares sí como de 40 dólares la canasta creo que va para dos más tres dólares don franklin bueno este es el trabajo que hacemos ¿cuánto va? 5.70 más 2.32 sí más tres dólares del aceite este es el trabajo que hacemos cuando nos dicen que armemos 11.2 11.2 las canastas navideñas nosotros tenemos que andar agarrando el producto y sumando y cuadrando para no pasarnos del monto sí vamos a ver ahorita van apenas 11 dólares de 40 dólares que tenemos disponible lo que significa que podemos llevar frijolitos en abundancia y acá dice frijol de seda 2 libras 54 1.8 2 libras y media arroba 6.38 creo que viene llevamos una media arroba verdad solo 6.38 la media arroba y la arroba 12.75 un poco porque el alcance es variado sí pero en media arroba 6.38 parece bien verdad entonces sería 12 y medio sí 12 y medio 6 bolsitas de estas ¿verdad? y la media arroba pongo 6.38 6.38 ¿por qué no se dice el más barato o sale igual? si no llevemos nada más las 6 bolsitas de estas 12 libras y preguntamos lo de la media arroba si sale igual o es oferta al llevar la media arroba entonces ya no se dice el más barato vamos a consultar 10 12 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 13 13 14 15 18 18 18 18 18 16 20 16 18 Y hay aquí, quiero ver, aquí a Granel también 5.42, la media roga, igual, en el mismo caso Quizás Oye, vamos de ese O 57, este 46, la libre Si, vamos de ese, está bien Como dice, 13 libras, 6.90 Va, ya, vamos de ese 6.90 salen los 13 libras Son 40 dólares al alcance, pienso yo Así tienen para Navidad y Año Nuevo ¿No que sí? Para el otro año ¿Seis, siete, ocho, ocho, ocho ¿Puedo dejar acá? Sí Con estas imágenes vamos a despedir este video Volvemos muy pronto con más saludos para todos A todos esos admiradores En el otro video la manda alguien específico Ok, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!